Tengo mil razones Tengo mil razones Tengo mil razones Y me gustas de una forma peligrosa Vuelvo a tener quince años No es lo mal que estás sintiendo mariposa Tengo la cabeza bien loca Porque sin tu boca no encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Pasa que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Pasa que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo